Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, las etnias comcaac, yaqui y mayo se encuentran en la plaza de los mezquites, en el marco del festival del pitic, ofreciendo sus artesanías que van desde Collares de conchas, canastas, pulseras, comcaac, tambores, máscaras, y trajes tradicionales, yaquis, así como prendas y accesorios de lana teñidas con pintura natural, fabricadas con corteza de mezquites, chilicotes y tallos de plantas, mayos También en el lugar se pueden apreciar los bailes tradicionales de la tribu yaqui y mayo, EXPMJY FRMAY 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por whatsapp 662-126-2721